Inicia la grabación. ¡Hola! Vamos a empezar. Halo 2, episodio 2. Ya ni saludas, ya ni dicen nada. Halo 2, episodio 2 en 2022. Muchos doses, ¿eh? Claro, porque tú y yo somos dos. Uff, ¿qué turbas es esto? Creo que habrá que repetir algo, ¿no? Alguna parte de esto no se guardaría porque te empezó a ir mal. ¿Me empezó? ¿Nos empezó? Bueno, a mí se me cayó el internet y a ti te iba como culo, así que esperemos que esta vez te vaya mejor. No, que sí, que sí. Este juego no consume nada. Ya ves que literalmente está cambiando, está utilizando los gráficos... O sea, era el internet, era la conexión. Literalmente está utilizando los gráficos del Halo antiguo, pero con una capa por encima. El motor no es nada. Apodérate del puente. Acabo de ganar resistencia al cohen. en el centro urbano. Creo que nos va a tocar repetir lo del tanque en el puente. ¡Oh, no! No me acuerdo de lo del tanque. ¿Cómo no te puedes acordar? Te juro que no me acuerdo. ¿Es el mejor momento que hemos vivido en un Halo hasta ahora? ¿Sí? ¿Te acuerdas de otro mejor? ¿Te acuerdas de algún momento bueno en el Halo? Se ve que todos los todos los fans de Halo todos fanes, ¿sabes? Todos los fans de Halo ¡Oh, madre mía! ¡Qué pereza! ¡Dale la E! Y así te saltas la cinemática. ¡Venga! ¡Oh, no! Ya me acuerdo el momento del tanque. Sí, sí. ¡Uy! No se me mueve. ¿Por qué? ¿Le has dado la E? Eh, sí. ¿Qué está pasando? Espera que te ayudo. A ver si ahora te mueves. ¿Sí? ¿Me muevo? ¿Me muevo? A ver. ¿Por qué no? ¡Mátame otra vez, por si acaso! Si no te va, es porque no te va. No tiene nada que ver con que te mate o te deje de matar. ¿Estás jugando con mando o con teclado? ¡Ah! Vale, ya lo entiendo, ya lo entiendo. Pía de saco, se lo puede escoger. ¡Mira! ¡El soldado Brian! No, era López o algo así. Así es verdad, López. ¡López! ¡Vamos, López, compañero! Es que vais muy rápido, déjale, eh. Te llegará, López. López no tiene prisa. ¿Tú tienes prisa? ¿Cómo se cambiaba de arma? Pero no te has subido en un cacharro. Sí, sí, pero el soldado López ha tenido un accidente y... Ya está. ...se ha quedado paralítico. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Literalmente a cualquier NPC le puedes darle a mantener a la E y te da su arma. No hace falta que hagas... que lo mates. cógelo, ¿o qué? ¿Coges el vehículo, o qué? ¿Ese que hay ahí adelante? Ah, vale. Este, 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 este. Acércate y dale a la E. Y te subes encima. ¿Se lo quitas? No se puede correr. Ya, pero están bastante parados. Que macho, que macho el... ¡Holo! Loco me ha atropellado. ¿Quién, él? ¡Ven aquí, perro! ¿Ya? Ya está. Bien. ¿Hay uno detrás? No. ¿Lo hay? La nave de atrás, Ángel. Ah, pero esa nave no se puede ir. No se puede hacer nada. No, pero puedes pararla, creo. No, yo no le puedo hacer nada. Dispararle es lo único que puedes. Ay, pero que no hace, ¿no? Es decir, no le haces daño, de verdad. A ver, subid. Lo que sí con la línea son las naves pequeñitas. ¡Oh! 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 No escucho nada, me estoy quedando sordísimo Bájale el audio Voy Es verdad lo que dice el señor del vídeo, que no está en castellano Yo lo he puesto en castellano Pero en el latinoamericano Eh, sí Pues, a mí no me mires, yo entiendo inglés Se me cayeron los pancitos, de golpe te imaginas No, racistadas no Eh, yo no he dicho nada malo Racistadas ¡Joder, muchachos! ¡Ah! Eh ¡Hallo, 20 aniversario! Enhorabuena por la beta ¿Qué ha pasado? No lo sé ¿Nos ha echado? Eh, a lo mejor es porque he dicho eso de tan racista No sé, no debería Pues, eh, pero Te acabo de invitar otra vez Sí, sí, sí No entiendo También te digo, si vemos que da mucho problema el Halo 2 Nos vemos un tutorial de lo que ha pasado y algo Joder, pero ¿Por qué? Porque nos la lía Porque se ha apagado de golpe, ¿no? No ha hecho nada Simplemente se ha ido Me ha salido la beta Joder Con lo divertida que es esta misión Qué ganas de repetirlo Va, súbete al tanque tú ahora Y yo me subo a la cacharra Pero vayamos rápido, por favor No me destruyas los vehículos Vamos dirigentes Seamos amigos, ¿no? Quiero pasar a otra misión Me va a apetecer repetir esta Una cuarta vez Que esta es la cuarta vez Que la estamos repitiendo ya Mira, José Mara ¿Tú piensas en la época de Xbox? Cuando el online era mediante la maquinita Y mediante cinco personas pegadas a dos mandos El LAN Vía LAN Yo es que nunca he vivido eso ¿Nunca has jugado con tu hermano a algo en la misma habitación? Por conexión Bueno, no, sí O sea, a la Wii Pues eso era la vía LAN A la Wii Con al Mario Con todos Jugando a la Wii Al Mario ¿Sois multijugador? Vía LAN ¿O no? No, no, no No lo sé Vía LAN es la misma conexión Pero en diferentes salas Bueno, va Coge tú el tanqueando Va, tira pa'lante No frenes Tira pa'lante Josema, por favor Josema, por favor Que hasta que no llegues tú El juego no avanza Cuidado Cuidado Esa va a ti Es que se va Ya, ya Ya, ya, ya Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Ya está Ah, no Me lo cargué Voy a tomar por culo ¿Qué? No, ese ya no se puede Que voy, que voy, que voy Que voy Mío No Este mío Me ha atropellado Esa pa' ti No sé si puedo Es decir, está entero Ya está bastante entero Eh, que me choco Ángel Que tengo una ceba Me acaba de matar Eh, ha matado el soldado López Ah, te ha matado a ti Ah Acaba de cargar el tanque Bueno Pues va a tener que Digamos que a lo mejor no eres el mejor Piloto para el tanque Si nos toca repetir una vez más la misión Lo llevo yo Ya, si no te cargan las naves Eh, que tengo que dispararle a las naves Ahí, ahí No, que Fuera de mí Fuera ¿Ya estás encima? Vale, intentemos no suicidarnos Ah, ha sido este Claro, tendrías que haberle disparado a este Ah, pero es que no lo he visto Porque tenía uno encima Pues ese te ha jodido Ya ves, colega Se me ha subido Mira, soldado López Oye, si vamos más rápidos Claro, ahora sufriremos Cuando empiecen a venir Tanquetas de estas ¡NiPARA! ¿No le has dado una? ¿Le está pagando a la misma? Da igual Entonces le demos a la misma Antes se romperá ¡No me tropeñes! Es culpa mía ¡Voy, voy, voy, voy! Vamos a intentar hacer speedrun Venga, va Vamos a pasarnoslo Pasa de los enemigos Esto no creo que sea como el Dark Souls Que te persiguen, ¿no? No, no, sí que te persiguen Pero me acuerdo que más adelante Habría una zona en la cual Podemos como salir, ¿no? En plan Y saltar Sí, claro Y pasar al otro lado de un muro Tira para adelante Tira para adelante Tira para adelante Vale, aquí hay dos tanques No me dispares, ¿eh? No soy yo Vamos Hemos llegado ¡Corre, avanza! ¡Corre, avanza! ¡Corre, avanza! ¡Hasta luego! ¡Bájate, bájate, bájate! ¿Cómo se pegaba? ¿Cómo se pegaban, hostias? ¿Tú lo sabes? La Q, la Q, creo Es verdad, la Q Y la G para las granadas, ¿no? Ah, no La H ¿Pretón central? ¡Cómo se tiran las granadas! F F ¡Ay! Me ha dado a mí, perro No, no, no ¡Uy! Me quedé sin munición No puede ser ¡Mataron al jefe maestro! ¡No, Josepa! ¡Basta! Él no ha sido yo Él no ha dicho el juego No, el juego no lo ha dicho Lo has dicho tú Esperando para reaparecer ¿En serio? Ah, vale Porque estoy en peligro Intenta no, intenta no morir Bueno, mira, aparece John Wick Con las dos pistolitas esas, ¿no? Mira, el soldado López Te está cubriendo, ¿eh? Un grande Hostia ¿Ya? ¿Has aparecido? Estoy ¿Eh? ¿Qué es eso? Un rifle de iones Yo me quedo con las cosas de la tierra Con lo de fuera Nunca es bueno ¡Hala! Pues el rifle de iones me parece que no Pero pega, ¿eh? Sí, sí Pega un montón A lo mejor no son iones, ¿eh? Me lo he inventado Pero... Cuando en la ciencia ficción quieren decir algo guay Dicen iones Siempre Ah, entiendo La F era la granadita, ¿no? La F, sí No entiendo por qué F granada en vez de G Porque en inglés Es muy, muy lo que iba a decir Una chorrada como un coco Una chorrada como un coco Pero cabronazo, estate quieto ¿Ya? Yo creo que ya ¡Ay! Joder, qué susto El Netflix de golpe ¿Cómo? Death to 2021 Que han vuelto a hacer el vídeo ese de mierda, de broma De la muerte de 2020 ¿Qué vídeo? ¿Lo viste ese vídeo? ¿Lo viste ese vídeo en mi vida? ¿Qué te vas sin mí? No, es que yo no conduzco ¿Conduce mi amigo? ¡Pues mátalo! No Creo que es el general Que ese tío es del lore Que conduce el... ¿Por dónde estás metido? Que conduce el bigotudo Por ahí en la... Espérate, espérate Que tengo aquí el soldado López Voy a seguir ¿No me ves? ¿No me ves el pinchito? Te veo Pero no sé cómo has llegado ahí Por un lado del círculo este Por donde venían las naves Sí, sí, sí Estoy siguiendo el soldado López ¿Has matado el soldado López delante de mí? No Literalmente lo he visto, Josema Que no, Ángel Que no Que esta era su arma Que no Que no Que no ¿Cuántas veces han matado el soldado López? Y... ¡Hala! Sargento, tira para adelante Yo confío que el sargento sabe dónde va Sí, sí Bueno, no No sé Creo que está dando vueltas No sé si Sí Me deja un momento Si me permite Sargento, sargento Si me permite, sargento Venga, ya voy ¿No te estará desobedeciendo el sargento? No, no, no Venga, sube Necesitábamos ese vehículo Nos hubiese venido muy bien Ya es que Esto no tendrá ni munición, ¿verdad? Una Una bala Bueno, pues me la quedo Para cuando me descuide, ¿verdad? No, coño Para cuando de verdad haga falta A ver No puedo fallar No puedo fallar No puedo fallar ¡Ah! Hacía falta Eso 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 por los crímenes de guerra del sargento Que no, hombre Que yo soy el Jefe maestro Jefe maestro Bájase del vehículo, por favor ¡Josema! Espera Que me cojo yo la torreta Ahora va, tira para adelante Yo no conduzco, ¿eh? Como que no Capitán, por favor, den la vuelta Que va loco, ¿eh? Me pisaré un poco, por favor ¿Te imaginas? Hay un botón, pegarle un pibetazo al capitán Y tirar para adelante Pues tú me tienes que contar la historia, entonces Porque yo, o sea, yo vengo en inglés Y tampoco Tampoco me cojo mucho Capitán se está dando contra la misma farola todo el rato Lo sabe, ¿verdad? Quizás tendrías que relevear al capitán Pero con eso no me refiero Está el coche ardiendo, ¿no? Pero es que el capitán es un puto camigazo Vale, un bravo el capitán Siempre le recordaremos ¿Por dónde es? No sé Por aquí no Estamos dando vueltas El capitán no sabía del todo lo que se hacía Ya está, se acabó Por ahí a lo mejor No corras No corros Por aquí, por aquí, por aquí ¿Por dónde es por aquí? ¿Por dónde es por aquí? Ah, no, por aquí no No sé, en algún lugar tiene que haber una salida o algo Ah, por ahí ya nos han abierto Pero bájate, ¿eh? No te metas aquí con el... Con el Ghost Mira, aquí estaba lo del Lore Sgt. Banks, ma'am Él está arriba Venga, te voy a mostrar No sé qué ha pasado Pero se me ha metido un pantallazo ¿Cómo que pantallazo? Ah, que no lo tengo en... ¿Por qué se me ha puesto ahora en inglés? Ah, no, vale Ya sé lo que he pillado, Ángel ¿Te acuerdas las cartitas esas con cosas? Oh, te lo dije Bigotillo, es que yo conduzco Mata, pero se me ha matado Él no tuvo vida de matar a su lado Puedes salir, puedes... Puedes salir del terminal No puedo, Ángel Sí, dale a Escape muchas veces Y acaba saliendo A Escape muchas veces Hasta que aparezca el botón de escape, ¿verdad? No sé Yo sé que se puede Ya decía yo que no veía las letras del Twitch O sea, los mensajes del Twitch Como que no llevo gafas Es que digo ¿Por qué no me veo? ¿Por qué soy rosa? ¿Cuántas veces hemos matado, Ángel? Cuando... Bueno, cuando se... Cuando acabe la cinemática Cuenta los cadáveres que hay en el suelo Tuyos Porque no desaparecen Es que no me estás matando Ningún tiro en la nunca Me estás matando a golpes Es que, hombre, en ti voy a gastar yo balas Hostia puta Es muy bizarro ver un montón de clones tuyos Muertos, ¿eh? Máginas ¿Pero de verdad no puedes saltar la cinemática? No, no me he dejado Joder, lo que está tardando esto Es que eran muy largas Son lore puro, ¿eh? Vale, no puedo cambiar el idioma Si no me salgo del juego Ya está, ya está Mira, mira, mira el suelo Mira el suelo Vámonos Pero, pero, pero Déjame, ¿eh? Elige tú o el soldado Brian No sé, no sé No mate el soldado Que ayudan Ah, la araña ¿Te acuerdas que había que subiste a la araña? Eh, dame tu arma Que metes tu arma Eh No me está dando tu arma Creo que, creo que era por aquí, ¿no, Ángel? Por ahí, creo que sí Bigotillos están en el chat Qué simpático bigotillos Hola, bigotillos Hola, bigotillos Hola, bigotillos Qué guapos bigotillos Salud de que es Ay, 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 me pisa Me pisa Vale, que seguir Ya está Josema No he hecho nada No he hecho nada, no he hecho nada Había una moja Los penejotas, por favor Déjales vivir y amar Bastante tienen con lo suyo Aquí no hay consecuencias Como en el precio de la vida Salta, Ángel Salta Ahora no Tú no sabes calcular Ahora sí Ya he saltado Cuidado Sí, sí Cuidado, ¿eh? ¡Esta gente! ¡Esta gente! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡La espada! ¡Yo quería ir a la espada! ¡No! ¡A mí no! Tiene que destruir esto, algo. Ah, ya está. Ah, tomen una arañita, ¿no? ¿Por qué grita? Como si le doliera. No lo sé. Quizá estaba viva. ¿Está el volumen muy alto, bigotillos? No, yo creo esto. Ah, pero es como un transforme. Qué raras son las canas. Son muy realistas. No me gustan. ¡Viva! ¡Va a caer dentro de la ciudad! No hay tiempo, señor. Llega verde. Llega verde para engañar. ¡Viva! ¡Vamos a cerrar! ¡Viva! ¡Vamos a cerrar! ¡Viva! 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 Puedes jugar. Próxima misión. El inquisidor. ¡Ah, vale! ¡Vale! Retroceder. ¡Ah, vale! ¡Ya! ¡Va solo, va solo! ¡Halo 2! ¿Has batido la puntuación en par en Metropolis? Ha dado un premio de no sé qué. ¡Eso! Robótico, no sé. De lo guapo que eres No sé Soy sexy Y no sé Si te encontrarás contigo mismo ¿Te follabas? No Si te encontrarás contigo mismo De 2016 Te follabas Probablemente me pegaría una paliza Él a mí No yo a él Por lo que te has convertido Exacto Diría Tengo que destruir mi futuro Molaría Ahora estoy pensando en una partida de rol Rollo el confinamiento sangriento En el que al final viajas al pasado Y te enfrentas a José María de 2016 Y no puedes ganar Literalmente Disparas y las esquiva las balas Con una espada Y la coge con la mano Tú no tienes poder aquí Como esa Como el erizo este De la movida De la película de Sonic ¿Crees que necesito tu poder? Hostia Dale la tabulación ¿Por qué? Porque mira la cinemática Como era Otra época Hostia que duro es Yo he traído a los incompetentes Puedes ir, Tartaros Pero Yo pensé Y tomar tus brutes conmigo Tengo un prisionero El consul decidió Tengo una paliza de vuelta ¿Te imaginas? Tengo una paliza de vuelta Tengo una paliza de vuelta Paraded through the city Pero ultimately The terms of your execution Are up to me I am already dead Indeed You know where we are The mausoleum Of the Arbiter Quite so Here rest the vanguard Of the great journey Every Arbiter From first to last Each In times of extraordinary crisis The taming of the hunters The grunt rebellion Were it not for the Arbiter Viajar en un cementerio flotante Even on my knees I do not belong In their presence You are no heretic This is the true face Of heresy One who would subvert Our faith And incite rebellion Against the high council Our prophets are false Open your eyes My brothers They would use the faith Of our forefathers To bring ruin To us all The great journey Is This heretic And those Who Hostia me encanta Verlo en antiguo Es horrible Es precioso I can no longer Command ships Lead troops Into battle Not as you are No But Become the Arbiter And you shall Be set loose Against this heresy With our blessing Va a evolucionar Si En princesa Checo va a convertir En un caballero El zodiaco The tasks You must undertake As the arbiter Of parents Suicidal You will die As each For you The council Will have their corpse But But this Is 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 Amos To In The Herido Because The They Have Lo Suy No Este Fue Como El Responsable De que De que Tu En el Primer Juego Destruías Al Halo Porque Porque No Te Consiguió Detener Y como No Te Consiguió Detener Pues Le acusan De De Here Y ahora Dicen Pues En vez De Matarlo Le Ponemos Una Armadura Y Le decimos Que mate Gente Y Total Como Se Va a Morir Pues Los Grunts Los Grunts Los grunts, esos son los rasos, ¿no? O sea, los grunts son los pequeñitos Que son como una raza Una raza de mierda Estos son los... No sé cómo se llaman estos Estos son los forregan o algo así Que son los jefecicos Y luego están los bruts Que son los gigantes monos Esos que hemos visto antes Y ahora llevamos a ese Llevamos al inquisidor Ahora somos los malos Y vamos contra los malos Somos los malos Que van contra más malos He vuelto a gritar cuando... No sabía eso Mira, pues ahora somos el inquisidor ¿Ves? ¿Dónde estás? Lucha de espadas Esto es mi empadado No, ya vale, ya vale Vamos a matar gente Dale la tabulación ¡Uy! Que no es por aquí ¿Cómo has hecho eso? ¿El qué? Abre los brazos ¿Cómo es que abrí los brazos? Mira, mira ¿Dónde sacan la espada? Pero caminando es diferente Mira ¡Uy! Está jodida la animación Eso es lo que pasa Abre la puerta Abre la puerta A un rajo A todos No, no mates Al soldado Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo ¿No me repitas? Bueno Pues ha quedado buen día ¿No? Se han hecho invisibles Ya ves Nosotros podemos también Ah, cuatro Ah, vaya Vaya Ya no puedo ocultarme Sí, puedes volver a ocultarte Te ocultas hasta que disparas Creo Que no sé cuáles son los buenos Y cuáles son los malos Porque son iguales Los que Mira, cuando apuntes a alguien Y te salga el nombrecito en rojo Chungo Hostia, puta Te has cargado a Tres de los nuestros No sé quién me está disparando Pero me acabo la hostia Me ha dejado al dao, eh Quedar uno de los buenos No, no saltes No se ha quitado puntos Ya Que soy el inquisidor Creo que te he ejecutado Creo que te he ejecutado No Quería ser No Ah, que este Este era bueno Era yo Ah Eras tú también Pero eres tonto Quiero decir Ya está, ya está Hay que hacer algo Hay que hacer algo Darle al ascensor Y no le habías dado Pues parece que empieza a refrescar hoy, eh No se ha quedado este, amigo Pues lo puedo solucionar, eh No, no, no ¿Seguro? Jale, jale Invisible Y va invisible Venga, a la de tres Escoge uno Y apunta la cabeza Tiro Arbiter Arbiter Clear the hangar And open its door So I may drop the second land Ay, que tan bueno Madre mía, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo Matrix, eh ¿Ves haciendo zigzag? Ay, no Me caí No Me he vuelto a caer No es por aquí, no me imagino No, no es por aquí No, no, no es por ahí Esto, aquí era Sí, claro Te pones en invisible Pero se te deja arma que no veas ¿Qué pasa? No es por aquí No es por aquí ¿Nos están empujando? Sí, hacia adentro Habrá que subir a la nave, a lo mejor Imagino No No parece, ¿no? Ah, no, era para que entrara nuestra nave Ah, o sea, estos son buenos, claro Sí, sí Si se ven verdes, que son buenos Es que no es por ser racista Pero son todos iguales Hombre, ya Son la misma especie No son las mismas dos especies Ay, no Me voy en la nave Mierda, no me deja ¿Me estás disparando? No, yo no ¿Qué es esto? Oh, qué guapo ¿Qué? ¡Oh! Me estás dando a mí Pues si voy por delante ¿Cómo te voy a ayudar a ti? Pues alguien me estaba dando Con un rayo láser Igual que el tuyo Pues alguien habrá Con el mismo rayo láser que yo Ahí sí que puede ser Que haya sido yo Sí, ¿verdad? No he notado Que soy bueno, que soy bueno Ah, vale Ah, que se me ha acabado ¿Y ese ahí? Bueno ¿Y ese ahí? Malo ¿La quieres? ¿Cuál? Esta Tu polla Me la has liado ¿Sabes que cuando matas a los buenos Nos quitan puntos, no? Eh... Sí Es para la fianja, creo ¿Por dónde? Espera un momento Tengo que solucionar una cosa Ya está Por abajo, por abajo ¿Por abajo dónde? Sigue recto Sigue recto Sígueme Siga el... Maestro Chivo yo, te veo. ¿Qué? Ay, 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 te veo, te veo. Que... ¡Oh! ¡Darán, aquí, vos! Mira, hay un láser de esos. Es que me gusta la carabina. ¡Uh! Aquí, Ángel. Es sigilo, ¿pa' qué, no? ¡Quita, hombre! ¡Sí, invisible! Se murió. ¿Me sigues? Sí, sí, yo estoy en invisible. Vaya, ya no. ¡Ey, que también se hace en invisible! Que chorreros. Yo no puedo hacerme invisible. Es que si estás invisible pero con el láser ese, se te ve. Lo lo imagino. Ay, me quedo sin pila. No. No. Tu puta madre, ya. Deja de dispararme. Ah. Ah. ¡Ah! Está solo, eh. Está solo. No. No. Ya. Ya estoy aquí. Bien hecho. No. No. Ya. No. No me animas. ¿Cómo es? No. No, no. No. No, sino. No, no. No. No, no. No, no. Ha ido bien Ha ido bien, pero no tengo granadas No sé por qué Porque no recoges Yo no he visto granadas por ningún lado Mira que este es súper malo Que nos roba, que hay que robar un ghost Corre José me ha robado un ghost Las granadas las sueltan Los pequeñines, creo Suelen Simplemente pasando por encima De vez en cuando te dice ¡Ah! ¡Me morí! Ah, resucité ¿Josema? ¿Qué? Pero como no me contesta, digo, se la cayó ¿Qué quiere me? Te estoy queriendo, pero es que me estás matando ¡Vamos allá detrás! Quiéneme un poquito ¡Uh! Me pido primero ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué muestrello! ¿Cómo has subido? Con el mismo botón con el que se sube a cosas Ah, por detrás Con la E Por detrás, hijo Se va por detrás Por detrás siempre Siempre se entra por detrás Con el espacio Haces una maniobra Movidote ¡Hostia! Dar al tabulador Es bastante poco Poco impresionante Es que es la que se ha ido disparándoles ¡Ah! ¡Tenemos bombas! ¡Uh! Bueno A ver No sabía que teníamos bombas Bueno Pues ya se ha acabado mi gameplay de nave espacial ¡Ah! ¿Ya no te puedes subir? No, claro Pero es que estoy reventado y tú estás en combate Pero ya no estoy en combate ¿Cómo que no? Pero estás en el aire ¿Cómo que se ha acabado? Espera A ver si me bajo un momento A ver si apareces ¿Y yo me quedo sin nave? Pues parece que sí No creo que me pueda subir a ¡Ah! ¡Pero no! No creo que me pueda subir a una de estas No, no creo No te maten por favor ¿Cómo es? Granadas Con la Q Vaya Con la misma que las granadas normales Es un músico intenso Bájate a ver si me puedo... ¡Pero bájate un momento! ¿Para qué? ¿Para que me pueda reaparecer? ¡No! Me reapareció al borde Bájate un momento ¡Pero al borde no! ¡Ahí! Ya estoy, ya estoy Bájate ahí Bájate De la nave Ah no, porque sigues en combate Joder Joder Bueno Ahí, ahí, ahí Bájate que se te robaron Perla Arriba había otra nave Ángel Iba por ella Para ti Quería otra nave No, 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 no ¡Bájate! 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 Es arriba, es arriba Es arriba ¿Cómo se sube? Con el click derecho del ratón Ah, vale Mira Venga, aquí dos Venga Venga ya, hombre Imperfecto estado, además ¿Dónde has ido tú antes? ¿Dónde hay que ir? No, ahora siempre hay que romperlas Ah No, pero antes tú Te ibas a parar en un sitio Donde te han disparado Que había grunts Movidas Claro, ahí donde estabas Donde acabamos de parar Por dos naves Ah Se le ven los piececitos Sí ¿Tú crees que aparearte con la nave espacial es bueno? Te imaginas como... A ver ¿Tú crees que...? Es como en Darling in the France Tienes que... Tienes que meter el pito No la he visto La tengo pendiente aún Es bastante fanservice De hecho, realmente es que todavía no hay una explicación razonable De por qué la chica tiene que estar en esa posición Y el hombre agarrar los mandos de su culo Es que no hay una explicación Yo sí que la veo Sí, analogía para... Pero la que le anime ese Que es verdad Que lo hicieron los japoneses Para que la gente follara Porque no... La gente no folla en Japón Y no salió bien, claro Porque la gente se... Porque la gente se enamoró de la chica Y no de la chica de verdad Sino de la... Sino de la guay Los del gobierno Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo Pero ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Tú traduce, ¿eh? Que yo no hay subtítulos aquí No sé por qué Pero no lo tenías en latino Que no se me ha puesto Y para cambiarlo tengo que salir Ah Ay, pobre hombre Está cayendo al vacío Hasta luego Esta mujer ¿Era una mujer? ¿Estás dando por hecho a su género? Ahí, ahí, ahí Ahí dos naves aquí nuevas, ¿eh? Espérate que no aparquemos a la vez Por favor A ti te da igual Yo, yo, yo Aparca, apárca tú cuando quieras Pero ¿Para qué queremos naves Si hay que entrar aquí? Creo, creo que no, ¿eh? Pues sí Ay Este de los nuestros Te he confundido Lo prometo ¿Ves? ¿Ves? Ya está Misión hecha Bien hecho, Josema Nos han dado un punto Por cooperación ¿En qué punto? ¿En el que tú me has reventado Con el explosivo O cuando yo te quito la nave? No, 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 no ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué se ha quedado pillado? Ah, no Estaba en ello Está cargando Creo que en toda la historia De la humanidad Del mundo real Digo Nadie Ningún soldado Nunca ha llevado dos pistolas Solo Es un concepto Que los videojuegos Iniciaron Porque la gente Para que Porque se ve guay Pero creo que Nadie lo ha hecho nunca Ah, bien Ay, míralos Son los feos Los zombificados Los zombificados Los zombificados Ah, por eso decía Que Dor Lo he olido antes Ay, no Claro, él estuvo en Halo Contra el jefe maestro Claro Eso será Claro ¿Qué ha sucedido aquí? Me y mi mamá 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 Tienes mal Y mi mamá Y mi mamá Ah, ya Ahí están Ah, vale Que esto es Que te estás quieto Coño Has ejecutado Pero que era su mejor amigo El otro Estaban hablando Que se conocían de antes Uno de los dos Dijo Tengo un mal sentimiento Sobre esto Y el otro dijo Tú siempre tienes Males sentimientos Míralo Míralo Está triste Se le está quedando mirando No Ay, ¿qué es eso? Ángel, cuidado Peligro, peligro Has ejecutado Dos grunts Amigables Delante de mis ojos Era buena gente Desconocida de apenas un minuto Pero les quería No es buena idea No es buena idea Disparar a los bichitos Estos pequeños Con Con la espada Gastas demasiada energía Me acabas de Me acabas de Me acabas de Ah, yo no he sido Ah, sí A lo mejor he sido yo Sí, bastante fuerte La verdad A ver, los grunts Estos habrían muerto Enseguida Ángel Eso no me va a hacer Mejor Yo les quería Uy Que no me haces a mí Te he confundido Lo prometo Doscientas veces Me estás confundiendo Eso es lo mismo Que has dicho tú Eh, el láser Ahí está Ese me gusta Eh, no Ya baja Ya Au Muy gratuitito ¿Verdad? Al primero que se me pongo Por delante Le vuelo la cabeza Pírate Que te pires Me estás apuntando Por si acaso ¿Verdad? Que no le voy a morir ¿Dónde está? Cosima, ¿dónde está? Ah, ahí está ¿Dónde está? No le quiero perder de vista Hay que protegerlo Su vida es muy valiosa Sigue bajando, ¿no? Si él se muere ¿Quién recordará a los grunts? Le has quitado el arma Entonces mi arma es por el suelo ¿Quién? ¿Quién? No he sido yo Ángel No he sido yo ¡Los he ejecutado! Vale Es que tiene un impulso El arma esta que no veas Ya veo, ya te has caído Te has caído alto, eh Eh, yo quiero esa arma Ay, las garrapatas Me gusta un montón el láser este No cruce los rayos No cruce los rayos Pero tampoco lo dejo a tu compañero Me estoy cagando otra vez Josema, por favor Es imposible Por favor Ve a un médico Dice algo el chat ¿No estás mirando o no lo estás mirando? Eh, lo estoy mirando pero no estás diciendo nada Mi bote no se ha abandonado Normal Yo me abandonaría también Te estoy viendo ¿Quién me está disparando? No, atrás había uno Uh, da la tabulación Hostia, parece un laboratorio Brian Brian Temblando en su casa Ese día fue magnífico, eh El día que descubrimos que le dan miedo a los laboratorios ¿Qué juegues? ¿Jugando al Day Z? No, al Day Z no Al Guerra Mundial Z Al War Z ¿Te acuerdas de ese juego? Sí Estaba bien, estaba muy guay Pero es que esos juegos son todos iguales al final Es el Back 4 Blood y todos estos El Back 4 Blood al final pasó un poco sin pena ni gloria Como se esperaba Que pasara A ver Juego que, bueno Se jugó y ya está Uy, perdí Vale ¿Tres? No te he dado Es que le da sin querer Ah, que está vivo aún Somos nosotros Tiene cara de Si es que para qué vas a por él No, no Es que ha venido él directo por mí Pide una armada Muy diferente Está buscando algo que hiciera Pupa Pero ojalá no Hay un láser de esos, ¿no? Sí Pues ya está Eso hace Pupa Claro, y tenemos la espada Siempre que morimos recuperamos la espada Lo que no entiendo es la espada Cuando das el click derecho del ratón ¿Para qué sentido tiene? ¡Hostia! Primera noticia Que la espada tiene zoom ¿Para qué? Claro, porque no sé Ponerle zoom a una espada Es como Qué guay Nueva Nueva semilla de umbral Un lugar donde las espadas Tienen una mira telescópica Todo el mundo diciendo ¡Ari! Ágil ha creado una espada nueva Con zoom Con zoom No, pero La espadacha esta que hice Ese jugador no ha vuelto a jugar O sea que Se quedó sin ella O sea, me refiero No, la tiene él Pero parece que como no ha vuelto a jugar Hay uno disparándote Ya lo he visto ya Vaya Lo siento Supongo ¡Espera! ¡Que tengo zoom! ¿Dónde está? Voy a matar a alguien con zoom en la espada ¡Ah! Lo veo ¿Te has enfadado porque has muerto Y no has reparecido? No, no, no Hostia, me disparas Mira, lo que sigue me gusta del umbral Los... ¿El pirotécnico era? ¿Los pirotécnico de... ¿El... ¿Está disparando? Aquel de allí ¿Los qué? Aquí Los pirotécnicos Los simuladores ¿Qué simuladores? ¿El simulador? Que pueden crear armas de fuego ¿Se me gustó? Sí Bueno Creo que sería un poco mejorable Si las armas de fuego fueran más variadas realmente Por el final A ver, yo hice una pistola de pirata Como pueda me hago un cañón, ¿sabes? Bueno Narrativamente lo que quieras Si me sale la tirada, ¿no? El daño es lo mismo Ya, pero me la amas un cañón Cuando vuelvas a jugar O sea, nunca porque no te gusta Te dolió, ¿eh? Sí, sí, sí Más le dolió a Empopu ¿Por qué? Porque lo dijo Dijo, antes he jugado todos los días con Josema Jugar a un asentamiento era sinónimo de jugar con Josema Ya ves, con Empopu juego un montón Y ahora ya nunca Nunca ha jugado Dejaste al pobre a Empopu Venga, va Antes de volver a clase Si puedo me apunto a un apartado Dejaste al pobre a Empopu ¿Cuándo vuelves a clase? El 10 La semana que viene no hay partido O sea, esta semana O sea, sí La semana que viene no hay partido Vamos a descansar O sea, hasta el 9 descansamos Así que no No podrás apuntarte antes del 10 Bueno, pero el 10 tengo libre ¿El 10 que es lunes? Sí Pues el... El 10 empezaremos El 10 seguramente haya partido Espera, espera Que tengo zoom Hostia, que nos han copiado Que nos han cogido los lásers ¡Oh! ¿Qué me has dicho? ¿Me acabas de partir por la mitad? Dice Nos han copiado Nos han cogido los láser Y yo, coño, que viene con un láser Ese será Es que nos habían copiado, José Matt ¿Cómo iba a saber yo que era esto? Nos habían copiado A ver No, hay que seguir matando Hay que seguir matando En esta sala, ¿no? Sí, sí Pero no sé Si siguen llegando No sé que he tocado Manténme para terminal ¿What? ¡No, no, 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 no! ¡Que eso es Lore! ¡Que eso es un vídeo de Lore! Le has dado, ¿verdad? Sí Mejor que subir por arriba Ah, ya está Se ha abierto la puerta Me venía muy bien Tener un compañero aquí Sí Me he muerto ¡Josema, me he muerto! ¡Josema! Vale ¿Vas a llenarlo otra vez de cadáver? No, 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 no Estoy pegando contra bichos Bueno El que hemos aprendido La próxima vez que veamos terminales Bueno, yo sigo para adelante Venga, hasta luego Joder, ¿por qué no sigo para adelante? ¡Ay, qué movida! Ahí estás vivo ¡No, no, no! No tengo la culpa De que te humile los terminales Hostia Todo es para ti Pues me voy a comer un kebab De cenar ¡Uy! Perdón ¡Mira! ¡Han vuelto! ¡LUTRO GRONDS! ¡Son ellos! Les quiero más que al soldado López Ha sido muy maleducado eso ¿Qué te ha hecho? Me ha pegado No te preocupes Tengo zoom Que cochino Vaya No Me caí Creo que es por aquí, ¿no? Por aquí Bastante fuerte Creo Pero Pero que tenía una centinela ¿Nos hemos muerto los dos? Sí, pero estamos vivos No sé por qué Porque se hay un punto de control Justo aquí O sea, hay que proteger a los niños, ¿no? Sí, niños ¡Ah! ¡Mira este! Abre la puerta ahora mismo Me cago en Dios Ah, se acabó ¿Qué? Eh... ¡No! A ver Bueno Siguiente Siguiente misión A ver Pero acababa ahí la misión O sea, como yo No voy a Me da igual Como si no acababa ahí Eh... Bigotillos Os tengo de fondo Mientras hago una dungeon A ver Misiones El oráculo Mata al cabecilla hereje Se cuenta Perfecta 35 minutos Vale, creo que no Creo que no Creo que no Creo que no lo hemos acabado Ya, me imagino que no Bueno, vamos a... Vamos a Delta Halo ¿Vale? Vamos a la siguiente misión O sea... A ver Seamos serios A ver No, 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 no Voy a mirarlo en YouTube A ver cuánto nos quedaba Halo 2 Anniversary ¿Cómo se llamaba? De Oracle Misión Halo 2 Playthrough De Oracle No sé qué A ver Bla, bla, bla Matando bichos Matando a los estos Cinemática Aún nos quedaban Nos quedaban como Unos quedaban como 10 minutos Vaya Sí, nos quedaban literalmente 10 minutos De, 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 de misión ¿Repetimos o qué? Lo que quieras Elijo yo Eliges tú Venga, va El oráculo Pero hay que ir rapiditos, eh Invítame Te he invitado, te he invitado Estoy Empezamos Ah, pues se puede jugar con un montón de gente, entonces Eh Al Halo 2 con dos personas Pues se pone Un montón de disponible No, no, no Al Halo 3 ya eran Ya eran tres O cuatro Halo 3 ya eran cuatro Creo Pero lo que nos cuesta Reunirnos nosotros Imagínate Más personas No, podemos jugar en plan de Nosotros dos Y si un día de repente Viene Bigotes al directo Le decimos ¿Quieres jugar? Sí Y que se ponga A instalar el Halo Ah, no, no Eso ya es problema suyo Oh, Jurei Jurei El Bigote de repente Jugará a qué ¿Eh? El Bigote de golpe Por el chat Jugará a qué El Bigote se apunta a un bombardeo Madre mía Pensad que mañana A estas horas Estaré trabajando Queriendo suicidarme ¿A estas horas? Ah, claro Tú acabas a las cinco Sí Cinco y media Vamos rapiditos Sigilo Vale, no hay sigilo No hay sigilo, no Dale al terminal ese ¿No es aquí? Ah, no lo he visto ¿Aquí el terminal? Ni puta idea Yo creo que esto avanza solo ¿Qué? Ah, no Aquí aparece De golpe El holograma ese Ha dicho Que tiene Malas sensaciones Sobre su cuarto pezón Hostia Ya no aparece Holograma Ah, vale Ahora sí No me obligues No lo mates Si, hay que jugar así Todo el rato Dándole el tabulador Sin parar Un autoclicker Vaya, se ha muerto un grunt Dándole el tabulador Dándole el tabulador Que viene Vámonos, va Presteza El bigote es yo Esta semana La tengo de vacaciones Encantado Si, no Uy, me caí Hostia Hay que hacer el ascensor entero Los robotitos Son malos Sí Claro Los robotitos Siempre son malos Digo un videojuego En el que un robotito No sea malo Wally Wally no es un videojuego El videojuego Cuando Disney Hacía videojuego En todas sus películas Exacto Literalmente Todas las películas Tenían videojuegos Yo me enteré Antes del videojuego De Brave Antes del videojuego De antes de la película Brave era la de Lo del arco ¿No? Sí, la pelirroja La escocesa Hola, Pac Y ahora el escocés del mundo del día Es Llegalem A tanto ya no llego Es una TikToker Que cada día Dice una palabra Escocesa Y te dice Lo que significa Y siempre son cosas Súper raras Como No sé Solo veo cuando Alguien lo pone en Twitter No tengo TikTok ¿Qué has hecho? ¿Qué has tirado? ¿Eh? ¿Qué has tirado? ¿Qué has tirado? ¿Un bloque? ¿Cómo? Así Me molestaban Los bloques Estos Esos Esos Ay Pero yo los rompo Vaya Yo los empujo Ahí estamos Pero ¿Me estás disparando? No Me está disparando Al suelo ¡Ay Dios! ¡El ascensor! Mira Otro bloque Ya ha parado ¿No? ¿Ya ha parado? Por favor Es lento el ascensor ¿Eh? Un poquillo Me está haciendo Pesadete Este nivel Yo creo que cualquier nivel Que tengamos que repetir Una parte dos veces Se hace pesado Por definición Ya ves Que alguien Que alguien se ha suscrito Ah coño ¿Quién ha sido? Porque no Es que no tengo Cel Cel ha sido Cel Cel por favor Es que no tengo puesto ni las alertas Pero bueno ¿Otro? ¿Quién? Ah la Carmen Madre mía Los que todavía te apoyan a ti ¿Eh? Hombre claro Los de siempre Pero Pero van a pasar a años Hasta que Le Villarragames Vuelva a recibir dinero No Cuando lo reciba Te lo doy entero No te preocupes Ah Hoy Hoy Pero va a pasar mucho tiempo Yo soy paciente Si solo lo hacen ellos De momento te debo una cena Fíjate Fíjate Es verdad Que mal Iba a ir Pero me dio pereza Me la pagas con los tickets esos No Bueno Si La verdad es que podría Si porque ya te habrán dado los nuevos ¿No? No El año que viene Todavía no los tengo Aún no he ido El año que viene Aún no he ido a la empresa Desde que Desde que es nuevo año De hecho No creo que los den el día El primer día que lleguemos Los darán Uy Los darán más tarde Supongo Es que ni as alertas he puesto Porque Digo pa' qué Solo se oye la La música esta La musiquita Claro A toda hostia Bigotes Todo sea por Cosima Que se le ocurra Uuuu Bueno ¿Cómo? Bueno ¿Cuándo fue el tu último directo? Desde el año pasado No He dicho cuándo El año pasado El año pasado Si pero eso no significa nada Quiero que me digas exactamente Que día Imagino que habrá que bajar ¿No? Yo creo Mientras Mientras podemos disparar De aquí Esa granadita guapa Está guapa Nada Contra lo grande La espadita ¿Cómo ha dicho? Hay herejes arriba Muérete ya Un terminal Me pregunto Que lore Tendrán que contarme Poquito Se nota que esta versión Está como muy cuidada En algunas cosas Y luego en otras Es como ¿Pero qué hace borracho? Todo lo de la configuración Y tal Que no lo han arreglado Y no lo van a arreglar Nunca Quiero decir Este juego sale Hace dos años La versión Está extendida Ah me he quedado sin ¿Se pueden llevar dos espadas? Muy devasto ¿Te imaginas? Que se explota Siempre hay uno que explota Contra los grandes Espada Bueno Bueno a ver A ver Contra los grandes Pero no yo No yo la espada No la suelo usar Arriba Arriba Aquí Por Dios Por donde se va Es que hay que No Ahora ya Ahora se ha abierto Voy a ver el lore ¿Vale? Eso explota Ahí ¿Estás? Te queda un bichillo Hasta que no lo mates No arreparezco Más 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 No estás en zona segura No puedo reaparecer Pero avanza Tira para adelante Espérate Espérate Aquí lo matan Tira para adelante José Me avanza Ahora ascensor De donde venían Susto No Bueno hasta luego Ya me voy Ya está todo limpio Tranquilo Ya ya Bueno Ven aquí Que no se abre esa puerta otra vez ¿Dónde estás? ¿Aquí? Dame un beso Aquí están las tropas Ya ya No No Me da culpa ¿Has sido tú? Sí La desgracia Chacarme Mal de ojo Mal de ojo Mal de ojo En teoría Tendría que escapar Me quedan poquitas balas Tienes de jugar Tienes de jugar a munición Tampoco Por aquí no Sí Es por aquí Mira Ah este es el malo maloso Este es el que nos ha Sí Este es el El traitor Claro El hereje Este es el que ahora se ve una cinemática en la que cruza Aquí es cuando se nos ha jodido Confía José José Me confía Por favor Ah no Bueno Ha estado bien el nivel Ángel Muy chulo Muy chulo Me tienes que volver a invitar Espérate que por alguna razón no me llega la invitación Te invito ya Lo hemos intentado Te unes o qué Estoy en ello ¿No estoy dentro? No Uy a mí me parece que sí Espérate Salgo y entro Gracias 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 ¿Yo qué? Creo que sí, a ver Ya Venga Misión 8, Delta Halo Qué guapa la misión, ¿eh? Qué guapo el Halo 2 Este es el que más problema nos está dando Desde luego Los otros fueron Como un tiro Los otros fueron uno, ¿no? Solo jugamos uno Ah, no, Halo Reach Halo Reach, Halo 1 ¿Jugamos dos juegos de Halo? Sí El primero duró dos directos Y luego el segundo cuatro Y este a este paso ocho Halo Luego fuera de cámaras me pasaré esta misión yo solo Para que no te dé el TOC No, no, no No me importa ni lo más mínimo Lo voy a considerar completado igual Ahí estaba el hipopótamo Ya me he comido tres o cuatro spoilers de Spiderman Le sigo echando la culpa a Marta Como me dijo, la veremos el veintipoco Y aquí estamos Y veintipoco nada, ¿no? Y aquí estamos El día cuatro anterior hemos quedado Si no me cancela Cosa que puede pasar Si me cancela Me voy yo solo, ¿eh? Yo el día cuatro voy a ir a Spiderman ¿Otro Halo? Su padre Por suerte el Halo Infinite Está fuera de lo que es La Master Chief Collection O sea, cuando juguemos al Infinite No hará falta tener la Master Chief No sé si la Master Chief termina en el cuatro O tiene también el cinco Imagino que todos No lo sé Porque como el cinco salió Más o menos a la vez O sea, el Halo en general Es un universo Es que los humanos Han esparcido a escala planetaria No me preguntes el lore de Halo Que yo Que yo Que yo me quise ver un vídeo El lore de Halo Y empezaba con unos dioses Máquina de no sé qué Bueno, a ver Ya te está Ya te está veniendo arriba Esto Aquí va de esto De pegar tiros A los bichos pequeños O sea, como que Dios en máquina Ni que movidas Y que si un dios máquina Hice no sé qué O sea En realidad todos los Todos los Es que si los fluidos se liberan Son capaces de De acabar con la galaxia entera Y los fluidos eran en realidad como Los fluidos eran Eran como comida de pez Esto no es broma Como que una comida de pez Se fue de las manos Y Y Y se la comieron gente O sea Como que un dios Era algo así Algo así no me acuerdo Un dios Se Se murió Y el cuerpo se convirtió en comida Que Se lo dieron a alimentar A unas vacas O peces galácticos Los humanos Y entonces Al comerse eso Se convirtieron en En lo que ves En parásitos fluidos Vivos Y las vacas Galácticas Esas fluidos Eh En algún momento Los forrunners No sé qué Dijeron Hostia Esto se puede usar Para crear un arma Dijeron Vale Pues los encerramos En el halo No vaya a ser Que se nos vayan A la puta Porque casi Casi se murieron ellos Eh ¿Estás bien? Y es un poco El lore de Halo Más o menos Sí Comida de peces ¿Te has coscado? Toda la película Toda la película Toda la película Está relacionada Con Buscando a Nimo Del golpe Toda la saga Va de Socorro soy un pez Esa es la adaptación Del videojuego Socorro soy un pez Es alucinante La poción Del fluj Exacto Lo has entendido Eso es lo que estamos jugando No, para, para Tiene un arma guay No puedo tener cosas bonitas ¿Cuál es el arma guay? Me imagino que es por aquí Por aquí hemos subido ¿Por dónde es? No sé ¿Nos están siguiendo ellos? Por aquí Por aquí Que no se enteren Que no sabemos ¿Dónde es? Que somos el jefe maestro Claro, claro Corei Además el Infinity No tiene aún Modo cooperativo ¿Cómo? ¿No tiene? ¿Qué mierda? Vamos a tener que pasar Solo, José ¿Cómo? ¿O te lo quieres pasar tú? Pues si me va Cómo me está yendo esto Ahora mismo No, ahora está pegando Algún tironcico Pero no crees ¿Sí, verdad? Nah, pero Porque hay mucho mapa ¿Nos meterán este año? Ah, bueno De aquí hay que juguemos Al Infinity También te digo Sí, sí, sí Vamos Si vamos a dos por año Halo 6 No, Halo 6 Es el Infinity Halo 7 No sé si harán Un Halo después de este Entiendo que sí Porque si sigue vendiendo Sí Pero, hostia Después de un Halo Infinite Muy bien lo tiene que hacer Un tanque ¡Eh! ¡Quítame el ojo, Sema! ¿No qué? Se lo he robado Y luego me lo ha robado él ¿Qué es mía esa nave? ¡Que no! ¡Que la he robado yo! ¿Cómo te odio? ¿Puedes aparecer? No No estoy en una zona segura Estoy muy enfadado con Corei Porque le llamé un montón de veces En Nochevieja Y no me había cogido ni uno ¿Has aparecido ya? Sí, sí Espera Eso es de los buenos ¿Verdad? Ah, no No, no, no Ya no hay buenos ahí A Corei Le llamé un montón de veces No me coge el teléfono Ni una sola vez ¡Ah! ¡José, me quita el pelo de encima! Pero no Quizás no era Quizás no era la mejor manera Ya, ya veo ya ¡Eh! ¡Una nave nueva! Ahí tienes una Está mejor Está No, pero está bien A peores zarzas me ha abrazado Oh, ya lo pillo No, no, no Ángel Hay que ir para allá, ¿no? No sé Entiendo que hay que entrar aquí dentro O a lo mejor no A lo mejor tienes que abrir un puente Eso voy a hacer Si puedo Te muero Está bien Estoy decente No, terminal no Ya está He extendido el puente Vale, perfecto Pues eso Mi amistad con Corei terminó Y comienza mi amistad con Rajiv ¡No! Me he quedado aquí atrapado Ese meme no lo has visto No Mi amistad con... Necesito munición Una imagen súper mal hecha Mi amistad con... Con Rajiv Terminó Y sale una imagen de Rajiv Como súper tachado Ahora empieza mi amistad con... No sé Otro nombre indio No quiero ser más racista De lo que ya soy A punto Por tanto no Dice... Pero me están matando Toma ¿Qué dice Corei? Dice Lo siento estaba borracho Ya Lo suficiente Para escribirle a John Romero Pero no como para Contestarme a mí ¡Uuuu! ¿Te imaginas? John Romero súper borracho Hablando con Corei No sé quién es John Romero El creador del Doom Es que Corei ahora es un gurú De los videojuegos Y por tanto está como súper Fanservice Con un montón de... Desarrolladores Y estas cosas Corei está en el arco Los videojuegos como industria Y el arte que profesan Y aún así se sigue sin acabar los juegos ¿Se los deja a mitad? Es como en de las tofas 2 En algún momento vamos a ver a nuestros grunt ¿Nuestros qué? A los grunt estos que... Que es que... Que eran... Que tenían con nosotros Cuando jugábamos al inquisidor ¿Hemos muerto? ¿Tú estabas muerto? Ah, atropellado tú Sí, hombre Sí, sí, sí Te he inventado eso No, no, no Te he inventado eso No inventes cosas de inventar ¿Te das cuenta que aquí no es el mejor? Sí, antes estaba igual Ahora no tenemos bungees Bungees Vamos a ver si podemos quitar el tanque No lo destruyas No, no se puede Vamos a probar Perro, ven aquí Sí que puedo Si puedes ¡Que salgas de ahí! ¿Pero lo quitas o no lo quitas? Estoy en ello Ya está ¿Pero estás ahí encima? Sí Súbete ¿Puedo? Imagino, no sé Es un tanque, ¿no? No O sea, me puedo subir aquí Pero no me puedo subir encima Es de un solo piloto Déjame una nave Déjame una nave Esa Esa, esa, esa Espera, quiero la espada Dale, que voy ¡Ah! ¿Qué te has puesto en el... ¡Ugh! Pues está guapo el tanque ese Ojalá hubiésemos sabido que podíamos subirnos estas cosas antes Aunque creo que tú eras siempre que decías Vamos a subir al tanque Y yo siempre que te decía No se puede, no se puede Puede ser Siento haber frustrado tus sueños y esperanzas ¿Me perdonas? Claro, solo déjame destruirte Hola ¿Me perdonas? Estoy muy arrepentido Que ese vídeo no fue Originalmente no fuese irónico Me parece lo mejor A ver si me vas a dar Que tú tienes el cañón muy suelto Ah, yo solo tengo que embestirlos Con embestidas fuertes y duras Pues eso, el cañón muy suelto ¿Puedo entrar por aquí? ¿Puedo entrar por aquí? Sí, sí, cabe ¡Guau! ¿Eso ha sido tan gratuito? ¿Por qué? ¿Me equivocas de botón? ¿Hay un botón? No, tengo dos ¿Sí? ¿Cuál es? El de acelerar Y el de disparar ¡Madre mía! ¿Estás bien? Sí, sí He cambiado de nave Vale, esto va a reventar ¡Que no tenemos el toque! ¿Qué pasa con el tanque? Virgen María paraliza partido de fútbol Un poco más tanque no es buena idea Incluso Incluso en Brasil Un año El horror fue tanto Que la Virgen María Se bajó de su sitio Para dar una santa paliza No puedo pensar en ese vídeo Quiero verlo ahora Deberíamos jugar al cooperativo Al competitivo de Halo Que es como Que es como Imagina que esto Pero los demás enemigos Saben jugar Yo he jugado al competitivo Del Halo Y eso ¿Todos los Halos Te los había pasado ya, no? No, no, no Había jugado Anteriormente Hemos muerto los dos Lo sabes Joder Vale No tienes el tanque, ¿no? Sí ¿Y está en buen estado? Bueno Eso significa Que hemos retrocedido bastante Podemos jugar Podemos jugar 15 minutos más Que Clara Me ha dicho 6 y cuarto Ah, pues queda una horita Ya, ya ¿Me está disparando? ¿Tú? Tengo que pillar Ropa medieval roja Y no gastarnos 800 euros En el camino También un poco La gracia de esto es Que no cueste mucho Ay, no ¿Me puedo subir a esta? Ah, no Esta de la mierda Esta, 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 esta Me subo Tú tienes como mucha fe En donde metes ese tanque, ¿no? Yo Si entra, entra Y si no entra ¿Me juzgues? Uff Cuanto me falta por aprender Me falta calle Como quien dice No sé si por aquí Podrás entrar, ¿eh? Me están tirando No, creo que por aquí No puedo entrar ya Ya, ya No, por aquí no puedo No puedo entrar ya Detrás Ya, ¿por dónde? Por aquí, por aquí Voy a por el tanque Voy a meterlo aquí Cuidado que se explota Hostia, no Abajo no No, no te tires O sea, no te mueve No te mueve Pero tienes que repetir No te mueves No te mueves No te mueves No No te mueves 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 Estoy haciendo esto, estoy haciendo esto ahora Nunca, por lo que veo, nunca No, 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 no sé de lo que estás hablando, me estoy quedando loquísimo Te falta cultura de internet, también Toma en toda la nuca Uff Toma En la cabeza Where I go Hostia, se ha matado A uno de los soldados Un soldado se ha matado ¿Ahora luchamos contra cucarachas? ¿Qué cucarachas? Te lo prometo que estoy viendo cucarachas He cambiado los enemigos Parece Por primera vez en toda la saga Porque si algo tiene Halo, desde luego es continuidad No sé por dónde tengo que marchar Normalmente por donde vengan enemigos Vamos para allá Por donde las cucarachas, ¿no? Aquí hay un... Aquí hay, creo Ah, no, esto termina aquí No te veo, ¿eh? No, estoy aquí abajo El primero que encuentre por donde es... Ah, mira, por aquí Aquí hay una cueva Aquí hay gente Ah, no, si eres tú Claro, por ahí, ¿no? Imagino Yo estoy perdidísimo, ¿eh? Eh... Soldado López ¿Hacia dónde es? Es una mujer Tiene tres segundos para responder Bueno, claro, pero López es un apellido También yo Es por aquí, por abajo, parece ¿O no? A lo mejor sí, a ver No lo sé No, esto acaba aquí ¿Seguro? No es, ¿no? No, ya sé que no es, ¿no? No es, coma, no Por aquí, a lo mejor Uh, un rifle frangotillador Generalmente ayuda a poner el modo antiguo Porque ahí, como hay menos detalles Se ve más lo que importa Pero en este caso Sí, sí, nos ayuda una mierda No, no ayuda mucho, ¿no? Eh... No puede ser que no cueste tanto A ver si luego será una chorrada, pero... Por ahí está la cascada, que hemos visto antes Aquí está este sitio No hay enemigos tampoco, ¿no? No, nos los hemos cargado todos Me va a tocar ir a ver un vídeo Te voy a seguir a la soldada López No, esos soldados no siguen a nosotros Ah Ah, coño, por aquí ¿Para arriba? Sí, por arriba, por donde hay un montón de... Torrecillas de munición de estas Hemos perdido a los soldados, ¿eh? Porque se habrán venido conmigo Sí, se habrán... Uy, qué bonito todo, ¿no? ¡Qué bonito! ¡Pum! En la cabeza 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 ¡Estas son las cucarechas! ¡Sí! No, no son lo... No son la altacuna ¡Pum! En la cabeza ¡Uy, se ha agachado! ¡Joder! Que lasco mío, ¿eh? me acaba de hacer que me ha hecho una cobra se ha acabado el capítulo ¿sí? ¡Dale! ¿se ha acabado? ¿sin interrupciones de error de conexión? oye, que solo nos ha pasado una vez dos tres no, bueno, pero la primera vez lo conseguimos solucionar porque repetimos el capítulo y funcionó la primera es la del tanque la segunda es la del tío saliendo del portal y la tercera es la del tío saliendo del portal ¿cómo ha subido ese? pues hoy me he pasado el Devil Within 2 y me he visto el puente y me he visto el puente de los espías ¿esa es la de Tom Hanks, no? sí pero yo ya no sí, está bien pero yo ya no hago revivir de películas demasiado me aburrío me he dado cuenta que yo acababa diciendo lo mismo todo el rato como, mamá, ya está a ver, es que ahora solo haré de libros y de jueguicos sé que hay alguien que lo hacía de partidas de rol pero partidas de rol está muy mal porque en todas tienes que decir que te ha ido bien si no claro, imagínate es lo que pensé cuando cuando hice la reveal del Blasphemous y hostia, que me sigue Michael Ortega uno de los desarrolladores no puedo decir nada se me va a durmiendo una pierna se me va a durmiendo una pierna aaaaaaah comander, tenemos un problema así que escucho pero para que me ponga de pie le da el botón le da sin querer le da sin querer hostia, 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 hostia ¿qué está pasando? ¿no sí? Sí, ¿verdad? ¿Las notas tú también? No, no, ya está Ya va bien Pero eso no es lag Eso es por lo gráfico Por la carga de mapa O sea, no es lag de internet No es lag de internet Que es lo que me tranquiliza a mí Bien Uy, qué bonita escopetita Sí Dos balas Dos balas le quedaban Están dos ¿Está vivo? Si tuvieras que jugar solo un videojuego toda tu vida ¿Cuál sería? Uff Solo uno, ¿eh? En cuanto... O sea, no puedes jugar a otro juego O sea, no es que te vayas a una isla desierta Solo jugar a ese Es decir, simplemente Pues no puedes jugar a ningún otro juego Cada vez que juegues a otro juego Si te compras Si te compras el de Last of Us 3 El que sale... Se transforma Se transforma en ese juego Claro Puedes elegir uno que haya salido O uno que no haya salido aún Pero esperando que salga ¿A cuál jugarías? Complicadito, es complicadito No lo sé Yo al de Ming of Isaac Hasta que me sacara el... ¿Cómo coño has llegado allí? Hasta que me sacara el 100% Tendría años Porque el verdadero 100% El verdadero 100% Es hacer el 100% En los tres slots de guardado ¿Pero juego incluye saga? ¿O juego? No, juego, juego, juego Un juego Puede tener todas sus expansiones Claro, tiene todas sus expansiones Pero es un juego Si es online Si es online, es online Pero claro Si es online Y sus servidores cierran Te quedas tú solo jugando Me ha asustado Lo siento Le pego un tiro de golpe A un soldado en la cara Pues a lo mejor Probablemente al Red Dead ¿Cuál? ¿Al uno? Al dos Al dos Pero eso te lo acabarás haciendo En un día O sea, me refiero Algún día te acabarás el 100% Del juego Repitas otra vez Pues hombre Que si no No sé No es que no sé O sea Uff Es complicado Ah, a ver Vamos a cambiar la pregunta Si 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 te cambiaras tu vida Tu vida Dentro de un juego ¿Qué juego? Probablemente uno porno Hostia, que grandes son estos Eso dijo ella en el juego ¿No? No sé Claro Uno que conozca O que haya jugado Al Furry Cabaret Ese juego existe Está en Steam Furry Cabaret se llama Va de conectar golosinas Y se les van desnudando No Y si todas son furras Furry Cabaret En Steam Búscalo Está en Steam Pero como el protagonista O puedo elegir yo Como el personaje secundario No, me refiero Claro Si Si cambio mi vida Por un videojuego ¿Puedo elegir Donde? Vivir Vivir dentro Dentro No que seas el protagonista Dentro del juego Pero Vale, pero sigo siendo yo Si, claro Gano las habilidades del juego Me refiero Si en ese mundo Si vives Si en ese mundo Se puede volar Tú puedes volar Si en ese mundo Hay magia de piro más más Yo puedo aprender Piro más más Claro Ah, vale Que había que esperar A ver No sé Pero aparezco Un franco gordo Aparezco donde yo quiero Eh, sí En plan En plan En plan Donde yo quiero Puedo decidir aparecer en No sé En el palacio De la Claro Pero si soy yo Tendría que dar una explicación De por qué estoy en el palacio De la princesa De la princesa Claro Tienen en cuenta Que tú estás viviendo En ese mundo Pero si en ese mundo Las reglas Es que solo el héroe Puede entrar en el castillo A follarse a la princesa Pues tú ¿Qué coño pintas ahí? Pero en los Final Fantasy Por ejemplo Cualquiera puede comprar La magia Piro más En una tienda Y lanzarla Y entonces Cualquiera puede salir Al exterior Y empezar a A matar monstruos Claro Si me matan Me muero De verdad Eh Obviamente Imagino A no ser que por ejemplo Exista la posibilidad De resucitar en ese juego Pero si yo voy solo En todos los juegos No pero me refiero Si yo voy solo En el Final Fantasy Y me matan Nadie me puede resucitar Porque no hay nadie conmigo Para echarme el Lázaro El resto de personajes ¿Puedes hacer amigo Dentro del juego? El resto de personajes Hablan e interactúan Con gente lógica ¿O siguen siendo los penejotas Del juego cada uno Con su frase? Tú vives dentro del juego Y Pero me refiero Me refiero En el Final Fantasy Hay penejotas A las que le hablas Y te dicen la misma frase siempre ¿Eso sigue siendo así? ¿O Ahora ellos Hablan normal? Le estás dando muchas vueltas ¿Eh? Claro Porque seguramente Será Final Fantasy Pero quiero asegurarme Antes de que se decida Claro, claro Probablemente me iría Al 9 Que es el más mono Y porque En el 8 Todo el mundo Da mucho asco Mi forma física Cel y bigotes Dicen El Minecraft El Minecraft Ojalá morirme Antes de aparecer En Minecraft Pero claro Super hardcore Si te mueres Te mueres Ah no Bueno, claro En Minecraft Claro, pero eso digo Dentro del juego No hay forma de reparecer Cuando te mueres En Minecraft Lo que hace es restaurar Ah ya está Ya está Mundo de Dark Souls Ahí sí que dentro del lore Resucita Sí es dentro del lore O sea que no cambiaría Esa cosa Me refiero No, no Aparecer en Minecraft No Que lo descubro Y de repente Bienvenido a Minecraft Pese ese árbol Dale puñetazos Claro, claro O sea No llega Ah sí que llega Qué perro Sí que llega Sí Ganan los poderes entonces Me refiero Si te apareces En Minecraft Le puedes meter De dos tiras En un árbol Y lo rompes Obviamente Tienes todos los poderes Del mundo de Minecraft Hombre Entiendo que lo de Minecraft Se refería a Si pudieras jugar Solo un juego En tu vida Cual elegirías Minecraft es una buena opción Fíjate A jugar solo un juego En tu vida Claro, porque encima Tiene multijugador Y porque se va Actualizando también O sea Podría Creo que es la otra La que tenemos que coger No Ha ido bien ¿Eh? Lo he intentado Es esta ¿Puedes apartarte Un pelín del borde? Estoy bien lejos Sí, pero la aparición Es matado Claro, nos seguimos Moviendo ¿No? Ah sí Josema Estaba hablando Conmigo Me caigo Nos disparan Ángel Nos disparan Ya le daremos Cuentas Por abajo Me has intentado Dar por la granada Sí ¿Qué voy a hacer? ¿Escondértelo? He matado al pobre soldado Que está hablando conmigo Me estaba haciendo un saludo No dioslo conmigo No dioslo conmigo Me estaba haciendo un saludo militar Sus sueños y esperanzas Encerrados en ese saludo El jefe maestro Estoy sobreviviendo ¿Y tú le has ejecutado? Uy A ver Está solo Está solo Te estoy viendo pasar las putas Ya está No, no, no Has quedado muerto ¿Ya o qué? No, no ¿Quién queda? Ahí está Queda uno ¿Qué coño ha sido eso? No sé ¿Ha sido tú? No Yo no he sido ¿A quién has ido? Se ha escuchado, ¿verdad? Un tuturutu Sí, sí Sí, sí Arriba, arriba Arriba No hay nada aquí No parece Será por ahí abajo ¿Quién salta primero? Ah, sí Sí, es por aquí Pero bajando poquito a poquito Ah, pues no No bajes Ah, sí Que hay agua No, no ¡Saltes! ¡No saltes! ¡No saltes! ¿Ha saltado? Sí Es que estaba disparando a los malos Eso sin querer, Ángel Lo prometo Cuidado que entran por ahí, ¿eh? ¡Aparte de la granada! Madre mía Sobrevivo Yo lo dije A lo que me eches ¿Sí? 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 Está feo, ¿eh? Está feo Tu cosa por estar en medio Que los perros vuelan Bueno, pegan saltillos Ah, ahora veo Hay una sección submergada Que conecta a estas torres A las estructuras de la línea Tú espérate A que termine ya de hablar Dice que nos vamos para abajo ¿Has muerto? Está subiendo un ascensor Está subiendo un ascensor Vale, bien, perfecto Apunto y dispara A que es por el otro lado Hay un botón para darle A este Sí Bueno, pues Se ha quedado un día Esto no funciona bien, ¿no? No sé Lo que no sé Si es que nos hemos hundido Se supone que el ascensor Tendría que estar haciéndolo bien No, no sé A lo mejor es un ascensor Nave espacial Claro, si te... No, no, es pesitado abajo ¡Mira los peces! ¡Mira los peces! Es pesitado bajo el agua Esto te iba a decir Un ascensor submarino Eso explica por qué Había tantos ejércitos En su flota Pero es raro Un profeta No, no, no Yo no he sido No, no, no ¿Has sido tú? No, no ¿Has sido yo? No ¿El único del ascensor No has sido tú? Como si fuera un pedo ¿No? Ascensor al Atlántida Dice Cel Solo somos dos Cel, guapo Oye, ¿para cuándo Marca Neula? ¿Cuándo acaba Gemano Los exámenes? Gemano tiene exámenes De momento Pero no tenía exámenes Y por eso dejamos de jugar ¡Ah! Los tenía en diciembre No, no Los dejamos de jugar Porque Kristen no pudo ese día Es verdad ¡Qué puto! Que no lo dijo además Exacto Menos mal que pregunte yo Claro, claro Uh, te has hecho una doble, ¿eh? ¿Lo has visto también? Doble penetración No, no gastes munición Puñetazo No, hombre Dale es un poco El respeto de la muerte Creo que es por arriba No me hagas mucho caso, ¿verdad? Dime que tú también te has muerto ¿No? No Por aquí, por aquí Sí, pero yo quiero mi arma La que tenía antes ¿Por dónde? ¿Por arriba o por abajo? Por arriba Tú siempre se... ¡Oh! Te pusiste en medio Que no ha sido aposta, ¿eh? Te pusiste en medio Quiero decir Mira el vídeo Que no, que no Mira el directo Que te pusiste en medio Queremos clip de eso Te pusiste Literalmente Literalmente Has asomado Y se te has puesto en medio Literalmente Has asomado Supongo que para abajo entonces Uy, grandotes Ya no me he visto Ya Nada, se acabó Uy, yo estoy en una puerta Abrela ¿Qué sientes? Ven aquí un momento Por favor, necesito tu arma Voy, voy, voy Ah, le dices a... ¿Es por aquí? ¿Por aquí no hemos venido? No ¿Sí? No ¿Para abajo? Me imagino Ah, no No, seguro No, no, no Por abajo hemos venido No, pero hemos... No, pero nosotros O sea, hemos venido por allí Que es simétrico a esto O sea, por aquí no hemos venido ¿Ah, no? No, no Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí ¡Qué invisibles! ¿Dónde está la espada por aquí? No Ah, sí Aquí está Estoy bien Oh, Dios Otro ascensor Mala, ¿eh? ¿Vienes? Sí, sí Estoy haciendo zoom Puedo cortarte con un movimiento muy preciso Puedo atacarte físicamente con demasiado No, no, no No, no No nos iríamos para arriba, ¿verdad? ¿Eh? No nos iríamos para arriba, ¿verdad? ¿Para arriba de qué? Un plan de para donde hemos vuelto Está contando cosas nuevas Está contando cosas nuevas Eh, Cortana Mujerce ha jeopardizado el cumplimiento de nuestro covenante Haciendo a nuestro gran diseño Que tú debas haber perdido un display público de nuestro contento Es gracias solo a Mercía y su sabiduría A ver, ya está Impopú hablando de PPTA Pa' adentro Cosima Voy Coño Oh Oh, yes Ahí ¿Estás? Sí, sí, estoy ¿No hay otra espada por aquí? No, no la hay ¿O sí? Sí, en mi mano Vete, calla ya Si es un grama-golo ¿Un gran qué? ¿Eh? Un grama-golo Es que no tengo Ven aquí Me mata Bandos, eh Bandos Pero por lo mismo, eh No te pongas delante de un francotirador No, te pongas delante Dos veces que te pones delante del francotirador, Cosima No aprendes Dos veces que te pones delante, jefe Estoy casi fuera de combustible Minotrito Dos veces que te pones delante, eh Además esta vez te dan el brazo La otra vez te dan la cabeza Así que mira cómo estarías de jodido Ah, y me quedo sin balitas Te ayudo Puedo ir a recuperarlas No te va a gustar la opción Pero... En este juego es adaptarte Cuando te quedas sin balas Puedo cogerse tu arma del suelo Yo creo que hemos venido por aquí Yo te juro que me gustaría Saberme la historia ¿Eh? Saberme la historia del Halo No, no, venimos aquí Soldados Soldados, soldados Hay soldados aquí Te está dando fuerte creo, ¿no? No sé si me ayudas Ah, son soldados buenos Oye, la puta nave Hay que darle a esto, imagino Imagino, dale Iniciar De repente es cinemática La vida es una ¡Noíííííííííííííííí Estoy en el templo de base ahora. Recuerda eso. Estoy tan cerca de la biblioteca que pueda. Hay algún tipo de barrera. Estamos intentando encontrar un camino alrededor. Te mantengo postulado. Tengo un fragoteador. Oh, mira, un lanzaguetes. ¿Donde? Ah, pues va bien el lanzaguetes, por lo que veo. Estoy intentándolo. Bueno, lo he intentado. No. Oye, que se vuela. Si, tu dale. Ay, me caí. No. Tengo munición. ¿Quieres que te ayude? La solución no te va a gustar. No. 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 Ya hemos llegado, creo, ¿no? Ah. Bueno, nada. Estamos casi. No. 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 Ya no. El jefe maestro. Ya ves. ¿Y por qué tú? No, pues soy yo. ¿Por qué? Porque he sido el primero en llegar. No, pero el jugador 1 soy yo. Pero yo he llegado antes que tú. Es que es como el de 4D, el que sobrevive al final del capítulo. Pero eso no es el final del capítulo. ¡Hostia! En la versión del tabulador hay música. Mientras en la otra no. No, yo no tengo música en ninguna. Dependerá un poco de cómo le apetezca el juego. Ahora. Por arriba, ¿no? ¡Oh! ¡No! 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 ¿Qué coño has disparado? A los guardias de honor. Con la espada que acabas de quitarme. ¡Ah! ¡Ah! Pues andan los dos creo. No, a mí no. Yo estoy vivo. Quizá el que me haya matado no haya sido el guardia ese. No, no. Ha sido el guardia. Te lo aseguro. Lo he visto. Primera plana. No, no, no. Si hubiese sido yo te lo hubiese dicho. Un poquito para atrás. Retrocede y... Necesito la espada. Ahí. Se te apaga. ¿Dónde está el guardia? Ahí estás. Se te acaba la espada. Ahora me quillo por la suya. ¡Uh! Tienes una espada detrás también. Una espada a tus pies. ¡Ajá detrás! ¡Hola! Gracias por avisar. Me tenías que dar la... La... La tocada. La tocada. Por supuesto. ¿Qué esperabas? Uno es dueño de lo que mata. Riddick. ¡Hostia! ¡Perro! ¡Ven aquí! Pero este señor no es uno de los de la movida. ¿Has matado a un profeta? Sí. Ah, no. Está ahí todavía. ¡No! 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 ¡No se le pegan las granadas! Yo creo que me estás dando tú, ¿eh? ¡No! No sé de dónde saca. Está la absurda idea. ¿Dónde está? No, no. Está CTP. Ya, ya, ya veo. ¡Ah! Que puede subirme encima de su vehículo. ¿Has quitado el vehículo, profeta? Eso, creo que eso es lo que puedo hacer. Ah, sí. Ah, vale. No, te puedes subir al vehículo y le pegas puñetazos. Mira. ¡Bum! ¡Bum! Le das... Con la E te escuelgas al vehículo y luego le pegas a la Q para darle los tiazos. Voy. ¡Me cago en la... ¡Suelo ahí! ¡Suelo ahí! ¿Puedo subirnos los dos? ¿Se ha murió? No está cadáver. Vamos a follarnoslo. ¿Por qué tan explícito? ¿Dónde está? No está. Ah, sí, estaba ahí. No lo he visto. Yo sí, yo sí. No me ha dado tiempo. Follármelo, por ahí estaba. Doctor Cell, para cuando queráis, para cuando queramos, ¿qué? Alguna cosa que habremos dicho hace una hora, Rosema. Ya veo ya. ¿Cómo de rápido puede llegar a correr el jefe maestro? Una armadura de pesar uno de 250 kilos. Esto no es tu hermoso. ¡Hostia! El crack en tronco. Empieza el hentai. Ah, Cell, eh... Se refería al rol. Ah. Es también imposible que se refiera a eso. A ver, ¿qué hacemos? ¿Siguiente misión? Dale, otra va. Ya en 15 minutillos me tendré que marchar. Pero bueno, el tiempo par de esta misión en 15 minutillos. Icono sagrado. Ah, no. Ahora toca pesar. Ah, no. Ahora toca icono sagrado. ¿No toca pensar? No, pesar. Ah, pesar. Como tú que pesas. Me estás llamando, gordo. Te estoy llamando Josema, que no es el Josema de 2016. Interprétalo como quieras. ¡Oh! ¡Qué ha dolido! Josema de 2016. Nos revienta a todos. Ojalá poder volver a dormir. Abrezado a Josema de 2016. En la cama de Luis. En la cama de Luis. Estuvimos los dos con los brazos así cruzaditos. Sin movernos. ¡Hala! ¿Qué miras tú? ¿Qué miras tú? Esto es muy precioso. Uncceptable. El Hierarcho es muerto, Comandar. Su asesor estaba dentro de nuestro ámbito. Si no hubieras conmigo. No, Dios mío. Solo deseo expresar mi preocupación de que los brujos... Recomisionar el guarda era un paso radical. Un pequeño paso, pero los eventos recientes han hecho mucho claro que las Elites no pueden garantizar nuestra seguridad. Voy a relatar tu decisión al Consul. Políticas, ¡qué cansado! Gracias. No quiero trabajar mañana. La vida adulto. De una manera rápida soy Cibar-me. ¡Elegida! Eso no es rápido. De hecho, mañana es solo 3 de enero. Todavía me quedan 20 y pico días para cobrar. ¿Quiero cobrar a finales de mes? Claro, el 26 o el 27 de normal. Joder. Este mes es el 24. Bueno, a ver, tampoco está mal porque, claro, como menos te vienen los gastos. No, pero eso es lo normal esto. Se cobra a final de mes, no al principio. Bueno, bueno, no. A veces se cobra al principio, es verdad. Pero no, es a final. ¿El demonio está aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quieres pedirle un poco de pago? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios, Ángel. Visto con el tablador es horrible. Sí, sí. Yo quería ver al Brute de cerca con el tablador. Provoca pesadillas, eh. Uy, como ha caído, ¿no? En plan de aplomo. No sé, esa sería una nave de los buenos. O de los malos suyos. Yo hace rato que no me interesa. Yo también te digo, cuando jugamos con estos bichos y luego pasamos al jefe maestro, por un momento me ha costado decir, ¿pero tengo que dispararles o no tengo que dispararles? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí escondido? Es bueno. ¡Camina! Es de los buenos. Mira qué ojitos tiene, Ángel. Acércate. Mira qué ojitos tiene. ¿Le ven los ojitos? Hostia, el tablador es más guapo. ¿Este tío es inmortal? Ah, sí. ¿Es aquí por ahí? No parece. A ver si es tan inmortal, perro. ¡Que no se muere! ¡Que no, que no, que no! Espérate. Tengo una idea, Ángel. No, no, para mí no. Me estás dando a mí, ¿lo sabes? ¡Camina! Se sigue vivo. ¿Cómo va a seguir vivo? Está cayendo el vacío. ¡Uuuu! La montaña, se la va a comer. Se la está comiendo. ¿Me estás disparando aún? No, no, no. Es que hay un... Hay un bicho láser. ¿Qué se supone que estás haciendo? No sé, pero si disparas estas cosas se mueven. Ah, hay que meterse por aquí. Ah, por aquí. ¡Ay, por Dios! ¡Mira! ¡Es él! Ah, no, hay que darle la ley ¿Cuál era el secreto de ese inmortal? No lo sé, pero que nos lo diga Ah, hay que darle a los botoncitos Siempre que pidas la inmortalidad Acuérdate de preguntar si tu cuerpo se rompe o no Si se regenera, ¿no? No, regenerarse no se puede regenerar infinitamente Por la ley de la conservación de la masa Realmente un ser inmortal es antientrópico O sea que, bueno, realmente un ser inmortal rompe la ley de la física O sea que ya da igual Mira que hay otro aquí que no muere tampoco ¿Dónde estás? Aquí, aquí, voy, voy, voy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no muere No sé, míralo, ahí atrás Ah, no, pues a lo mejor sí que se ha muerto Un poquito la verdad ¡No, que esos son buenos! ¿Qué va? Ah, pues sí ¡Sí! Chico, yo qué sé Entiendo que aquí solo hay que romper robots Entiendo Y flood, mira, van a haber flood ¿Dónde están los flood? No había cadáveres flood de adelante Ángel, ya estás viendo cosas raras No veo, no he visto nada Sí, sí, coño Este es un flood Ah, no, es un brut Son igual feos Flood, brut Todo es lo mismo Un yeti Un yeti Arbiter Para abajo, para abajo Tú sigue para abajo ¿Abajo, dónde? Por los pistones ¿Qué pistones? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Me estás abandonando? ¿Me estás dejando? ¿Es eso, verdad? Es que tardas mucho Ven, que necesito tu ayuda ¿Vienes o qué? Creo que estoy yendo Sí, desde luego estoy yendo A eso lo tengo que disparar, imagino, ¿no? Sí, sí, sí Tú lo tienes por detrás Ahí, gracias Me caí No sé dónde, pero me he caído Hay que activar los laditos Escudo de contención Activa Te enteras, contreras La verdad es que estos bichos son bastante feos, ¿eh? Míralo, Ángel, de cerca Contabulación es peor A ver Oh, tío Mira, en este caso Casi te lo permito Muy feo era, ¿eh? ¿Estamos en el halo? Ah, sí Claro, este es nuestro Nuestro laboratorio gigantesco, ¿no? No, no Estos O sea, estos Tienen una religión Que se piensa que el halo Es un lugar sagrado Por eso atacan a los humanos Porque los humanos quieren investigar Y descubrir qué hay dentro del halo Y destruirlo Y estos Quieren llevar al halo Para La peregrinación Creo El halo es como sagrado Para esta gente Mira, son humanos Pero bueno ¿Qué coño ha pasado aquí? Ahí voy A ver Máquina de mierda Te zuman Ah, que tú estás muerto Yo sí, sí Dale desde abajo Eh, el halo Por favor Bien hecho Ay Solo te queda uno Pequeñito Ahí estás Me queda otro Me queda otro Me queda otro Me ha quitado el láser Yo te he quitado muchas cosas Hay que romper los agujeros Esos Si no siguen entrando ¿Qué agujeros? Eso que hay Destruido ahí a la derecha Esto de aquí Lo que sale así Blanco brillante Eso hay que destruirlo Ah, pues ya está Sí Entonces ¿Es que romperlo? No, pero los que están cerrados Están cerrados No sé si hay que hacer algo Es que te marcan rojo, ¿no? Sí, pero también marcan rojo aquello Y aquí no se puede tocar ¿Por abajo a lo mejor? Busca algo No hay nada Es que no sé No, no, no No sé lo que tengo que hacer Ah ¿Qué? Como que es bastante grande Esta planta Se veía un poquito ¿Eh? ¿Habesado? Están en contención, ¿no? Imagino ¡Veide! 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 ¡Ah! Mi propia granada Los Flood Se mataban muy fácil Con escopeta Rástima que el Covenant No tenga escopeta Y solo tenemos armas del Covenant Bueno Y las metralletas Que sueltan ellos Me acaba de matar Ya lo he visto Bueno ¿Por dónde era? Por aquí Por aquí No, que me he caído Está solo compañero Lánzales una granadita ahí Pero no reapareces Pero bueno, por favor Detrás, Ángel Detrás Bueno, por todos lados ¿Se han muerto? ¿Se han muerto? ¿Se han muerto tú? Sí Estoy muerto Estoy muerto Es que la comida de peces Pega fuerte Estoy sin balas Corre como una terra Corre Corre Oye, que aquí se acaba esto Estoy aquí, estoy vivo Salvaos Joder Le he robado una pistola Hasta esto hemos llegado Ah, bueno Veo que tú también Buah, puta madre Escopeta ¿Sí? ¿Es escopeta? Sí, es escopeta No Yo quería ese arma Yo quería, yo quería Pero Oh Ah, son Son soldados ¿Buenos o malos? ¿Cómo? Ah, que había uno detrás No mueras Corre, corre, corre Para atrás Corre para atrás Qué mono Cómo va poniendo las balitas Pero Pero No te veo Calma 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 Me está llamando Clara Estoy Dice Clara Dile Yo estoy matando a un alflute Enseguida estoy Cúreme Que vaya a hirvirle Cúreme Que me quedo para un momento Sí, sí, pero Lo podéis haber puesto En otro lado Voy Justo me ha dado Ha sido uno de ellos ¿Verdad? Sí Me ha pegado Jopetazo en la boca Carro Estás No, no Supongo que no estás En una zona segura Ahora Esta Me ha caído Un poco ¿No? ¡Oh! Explota Los alienígenas aquí Madre mía Usando armas De los humanos De verdad Calla No te quejes Los humanos Tienen escopetas Sí Desde luego ¡Ay, mamá! Muero, muero, muero Va uno por ti Está enfadado Estoy contra el grande ¡Ay, me mató! No jodas Vale, José Mándale Destruye un Uno de los escudos Y luego Ataca por ahí No le tiene que dar mucha vida Purero, eh Los pequeñitos, eh Bien, mamá, huevo ¡Ahí estoy! ¡Uh! ¿Sigue vivo? Sí Un puto mirador ¿Sí? ¿Dónde estás? Por abajo Por abajo Tiene que ser por abajo Por abajo Por abajo Por si la quieres No, voy bien Yo ya no sé Donde tengo ahí Aquí, aquí Aquí, aquí Voy a ver Que continúa Claro, cabrón Has pasado tú Como Que no quiere la cosa Mierda Por aquí no es No, por el pistón ¿Te aclaras o qué? No Desde luego Que no Ah, por el pistón Hasta luego, camaradas Bien o qué Todo lo bien que puedo estar Hay una escopeta ahí Con poca munición Yo tengo Yo tengo escopeta Ay, me caí Resiste 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 Hostia Hostia Una amiga Una amiga ha encontrado Un análogo al señor Astillas ¿A dónde? Ahora te van a salir las fotos En la casa rural A la que han ido Para Nochevieja Y lo han ido poniendo en sitios Y le han ido haciendo fotos El señor Astillas Se merece algo ¿Cómo que algo? Algo grande Una partida de terror ¿No hay ángel? No, no Ah, la tú ¿Eh? Confinamiento sangriento Versus Con el señor Astillas La partida que ibas a hacer tú Que al final no Te agobiaste De, de luego ¿Te agobiaste de qué? Si es que ni No había que hacer nada Me puse muy nervioso No hay que hacer nada Para jugar a rol Que va uno Que van tres Yo voy corriendo Que te voy a llegar al final Que tengo prisa Tú vas corriendo Pero me los estás dejando Todos a mí No sé eso Ven limpiando Mierda ¿Puedes esperarme? Por favor Que estoy literalmente No sé Me hay prisa Como pueda Te mato Esto me suena Estamos como cayendo mucho ¿Me has nació tú? Sí ¿Me has pegado fuerte? ¿Para abajo? Pa' abajo Chapter Ay, que me mareo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Corre! ¡Corre, no mires atrás! ¡Ha cogido! ¡Ese es bueno! ¡Era bueno! ¡Era! ¡¿Dónde tenemos que ir?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una puerta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!